Pero entonces, explícame, ¿cómo es que somos pobres? ¿Qué sucedió? Es imposible, pues, ni en tres generaciones se acabaría una fortuna como la nuestra. Eh, pues, me acusaron de fraude y de evasión fiscal, y ahora soy prófugo de la justicia, y pues, lo perdimos todo, absolutamente todo. Casas, propiedades, terrenos. Yo les juro que voy a sacarlos de esto, voy a demostrar mi inocencia, y estoy seguro que pronto estaremos de regreso de nuestra casa. Ah, ¿qué dijeron? Ya me olvidé. No, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Durmieron bien? Bien, muchas gracias. Sobre todo, pero no nos haga daño. Dale tu reloj, dale tu bolsera. No, por favor, Jim, mire, lléveselo a los tres. Eléston Chuy, un ex luchador conocido como el hijo de Sumatra. No seas grosera. No, así se llama, madre. El hijo de Sumatra, él es el dueño de esta casa. ¡Qué pobre tan rico soy!